Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Life, H del canal menos visitado of the planet, vosotros ya sabréis, y bueno señoras y señores, sé que mucha gente está con todo hype of the planet, esperando a que salga la demo de FIFA 17, y bueno, mientras hacemos una larga espera, porque la gente lleva horas y horas esperando a que salga la puñetera demo de los cojones, pues vamos a hacer aquí un vídeo, eh, digo, ¿qué puedo hacer? A ver, vamos a imaginarnos qué podemos hacer aquí, uno me quita un poquito, ¿no? Y digo, pues voy a hacer, voy a gastarme unas pocas calas, la verdad, porque yo soy pobre, soy del clan de los pobretones, y voy a hacer unas apuestas aquí, en una web de apuestas, cual no vamos a nombrar, porque como no nos patrocinan y nos da un duro por hacerle publicidad, pues no le vamos a hacer publicidad, ¿no? Simplemente me voy a dejar calas en su puñetera web, y a ver si consigo ganar unos euros, eh, a costa de los partidos de la Champions League que comienza hoy, señoras y señores, la Champions League comienza hoy, hoy juegan del grupo A al grupo D, y vamos a ver, partido a partido, voy a apostar un euro por cada grupo, O sea, me voy a dejar nada más y nada menos que cuatro euros, en el grupo A me dejaré un euro, haciendo una apuesta conjunta, en el grupo B otro euro, en el C otro euro, y en el D otro euro. Así que vamos a empezar, señoras y señores, a ver los partidos, a situar los resultados, y vamos a ver si al menos gano, es algo con ganancias, ¿no? Es complicado porque adivinar el futuro, vamos, solo lo hacen Sandro Rey y unos pocos más, ¿no? Pero, pues la gente de a pie como yo, es complicado, ¿no? Si fuera sencillo, pues sería ya ultramillonario, ¿no? Evidentemente. En fin, vamos a ver los partidos del grupo A, señoras y señores, empezamos con el grupo A, que es Paris Saint Germain Arsenal. Ojo ya, bombazo total y absoluto en el grupo A, partidazo total y absoluto, Paris Saint Germain y Arsenal, se puede decir que es el mejor partido que se juega esta noche, nada más y nada menos, y cuidado, porque por la victoria del Paris Saint Germain pagan 1,95 por euro apostado, por el empate 3,70 y por el Arsenal 4 euros, o sea que la sorpresa sería que empataran o que ganara el Arsenal. Cuidado porque este partido yo lo veo muy parejo, dado que Paris Saint Germain no ha empezado muy bien la temporada, con el nuevo entrenador Unai Emery, y bueno, el Arsenal, ya sabemos cómo es el Arsenal, ¿no? Que en Champions, pues siempre promete y siempre se queda en octavos, en cuartos, tirando a largo, ¿no? O sea, nivel pésimo donde los haya, ¿no? En fin, teóricamente, Paris Saint Germain es favorito, juega en casa, el problema es que a Paris Saint Germain le falta un killer de verdad, se le ha ido Ibrahimovic y se han quedado a Cavani, que es un jugador que baja muchísimo el nivel en comparación a Ibrahimovic, y yo creo que no tiene un nivel top, un delantero top, y a mí me ha extrañado que no hayan fichado ni uno, ¿no? Bueno, la cabeza me dice que el Paris Saint Germain tiene que ganar, pero puede haber sorpresa y podría haber un empate tranquilamente, y un empate está muy bien pagado, ¿eh? 3-70, un empate es una auténtica brutalidad, señoras y señores. En fin, voy a tirar por la vía fácil, ¿eh? Es que pondría un empate, la verdad, pero es que me da miedo cagarla, y voy a tirar por el Manchester, ay, por el Manchester, pero el Paris Saint Germain, va, no voy a arriesgar, voy a tirar por la vía fácil, y ya verás que este partido la cago segurísimo. Luego tenemos en el grupo A también Basilea contra Ludo Goretz, el Basilea es totalmente favorito, pagan unos 67 por euro apostado, por el empate pagan 3-80 y por la victoria del Ludo Goretz 5-25. Voy a apostar por el Basilea, que pienso que va a ganar, y voy a hacer aquí la apuesta de lo que viene siendo 1 euro, y para de contar, si gano esta apuesta por 1 euro me darían 3,26. Vamos a cerrar la apuesta. Ok, perfecto. Ahora pasamos ya directamente al grupo B, señoras y señores. Benfica contra Besiktas. Ahí está. El equipo portugués contra el turco. Si gana el Benfica, 1-80 es el claro favorito, si empatan 3-50 por euro apostado, y si gana el Besiktas, 4-75 quedarían. Cuidado. Yo creo que el Benfica es claro favorito en este partido, y voy a poner que ganan. Luego no acertaré nada, ¿no? Porque como soy gafe, todo lo que diga yo pasa todo lo contrario. Pero bueno, a priori pongo que gana el Benfica. Y luego, Dinamo de Kiev, de Ucrania, contra el Nápoles italiano. Cuidado con este partido. Muy difícil de acertar, la verdad. El Dinamo, que juega en casa, no es el favorito en esta apuesta. Dan 3-40 por la victoria del Dinamo de Kiev. 3-30 por el empate. Y por la victoria del Nápoles, 2-20. Y yo, sinceramente, con la mano en el pecho, no veo al Nápoles ganando. O sea, que cuidado. Voy a poner que va a ganar el Dinamo de Kiev. Cuidado, que esto da calas por doquier. Y voy a apostar aquí un eurito. Y para de contar, que somos pobres, señores. Somos pobres. Si gano esta apuesta, serían 6-12 euros por euro apostado. Cuidado. Proseguimos, señoras y señores, con el grupo C. Manchester City contra Borussia de Mönchengladbach. Ahí está el Manchester City de Pep Guardiola, que ha empezado la temporada on fire. Por su victoria dan 1-40 por euro apostado. Y por el empate, 5-25. Y por la victoria del Borussia de Mönchengladbach, alemán, 7-75. Cuidado, es una pasta. Estamos hablando de palabras mayores. Pero yo pienso que va a ganar el Manchester City, que viene en forma. Y Guardiola es un entrenador ganador, sobre todo en estas rondas, ¿no? Así que le vamos a poner aquí que gana el Manchester City, que no dan mucho dinero, pero es lo que hay. Y tenemos también en el grupo C, señores y señores, el equipo español, el FC Barcelona, que se enfrenta al Celtic de Glasgow. El Celtic que juega en la liga de Escocia. Pues una liga, la verdad, de chichinabo, ¿no? Sin faltar respeto a nadie, pues son una liga de camareros, de paletas y cosas de estas, ¿no? Y de camioneros. O sea, no es una liga para tomar en serio, por lo tanto, siempre el Celtic gana la liga fácil, ¿no? Total, favoritísimo el FC Barcelona para este partido. 1-0-8 por la victoria del Barça. 11-50 euros por el empate. Cuidado, pastizal. Y si surgiera un milagro, ¿eh? Que ganara el Celtic, darían 26 euros por euro apostado. O sea, una pasta desproporcionada. Pero yo no creo en los milagros, señoras y señores, y voy a poner que gana el Barça. Aparte que yo creo que va a ganar bien, fácil, sencillo y para toda la familia. Doy un euro y si gano esta apuesta me darán 1-51, que la verdad es pobreza y compañía. Pero bueno, ahí está. Y por último, el grupo de señoras y señores. El grupo que cierra hoy. PSV-Indoven, holandés, contra el Atlético de Madrid. Cuidado, ¿eh? El PSV el año pasado le puso muchísimos problemas al Atlético de Madrid en la eliminatoria. No sé si fue en octavos de final. Tuvieron que llegar a penaltis para conseguir el Atlético pasar esta eliminatoria. O sea, que sufrieron de lo lindo. El PSV en casa no es el favorito, según esta casa de apuestas, que no vamos a nombrar el nombre. Dan 4-75 por la victoria del PSV. PSV 3-40 por el empate y 1-83 por la victoria del Atlético de Madrid. Cuidado porque este es un partido difícil, ¿eh? No sé qué poner, la verdad, tengo dudas. Tengo dudas porque, bueno, el Atlético no es que haya empezado muy bien esta temporada, aunque el último partido ganó 0-4 contra el Celta de Vigo. Y el PSV, cuidado, ¿eh? Cuidadín. Estoy por poner un empate. Voy a poner un empate y me voy a arriesgar, ¿eh? Porque quiero ganar dinero, coño. Y, por último, el último partido que se juega hoy, Bayern de Múnich contra Rostock. Fútbol Club Rostock. Señores y señores, por el Bayern de Múnich, que es totalmente favorito, dan 1-0-8. Por el empate, 11-50. Y por la victoria del Rostock, que sería un milagro venido de no sé dónde, 26 eurazos. Cuidado, ¿eh? Se dice pronto esta desproporción anal. Vamos a poner que gana el Bayern, que yo creo que va a ganar fácil, ¿eh? Y por esta apuesta combinada, apostando 1 euro, ganaría 3-67. Miseria y compañía, ¿eh? Pero bueno, haría una apuesta conjunta, pero es muy difícil acertarlos todos, la verdad. Un milagro de estas características. Así que voy a ir poquito a poquito, ¿eh? Y a tomar por culo. Así que nada, señoras y señores, estas son mis apuestas. Si queréis poner en los comentarios qué resultados pondríais vosotros. Y así, pues cuando veáis que... Cuando vea yo que acertáis, os daré un toque y decir, oye, dime el número de la lotería. O dime el número de las próximas apuestas. Porque la verdad, quiero hacerme rico y podéis serme de gran ayuda, ¿no? Así que nada, un saludo para todos y recordad que los likes son totalmente gratuitos en este vídeo. Y recordad también que la suscripción es totalmente gratis. Que hay canales que te cobran 5 dólares, los estafadores. Yo no. Nada será como ustedes esperan. ¡Nos vemos!